bueno nos montamos en un carro típico de villanueva como le dicen estos carros mototaxi mototaxi señora bueno aquí vamos aquí va el conductor vamos a darle vuelta para que nos vea acompañada de jose jose villar jose villar el hijo de ver villar el artista hoy por supuesto y va a estar con nosotros durante el festival cuna de acordeones haciendo los cubrimientos para estampas vallenatas aquí estamos haciendo el recorrido como pueden ver las calles de villanueva como se llama esta calle jose esta es la nacional la principal la que comunica a los municipios del sur de la guajira como el molino la tierra de beto zabaleta y urumita la tierra de silvestres dangonde javián corrales primero viene la paz no sí pero la paz y hace parte del departamento del cesar ya estamos en el sur de la guajira correcto muy bien nos vamos dirigiendo hacia uno de los monumentos más grandes que tiene el sur de la guajira nos vamos hacia uno de los acordeones más grandes del mundo me atrevo a decir que es el más grande a nivel mundial entonces cuando inauguraron ese monumento ese monumento fue inaugurado este año esto no tiene más de seis meses de estar inaugurado y allí nos vamos a encontrar pues las estatuas de esos artistas villanueveros como israel romero y dios cuadrado tomás alfonso poncho soleta jorge celedón jan carlos centeno en fin tantos artistas villanueveros que dentro de poco serán firmados en el monumento excelente bueno seguimos este recorrido mostrándole a toda la gente para que conozcan villanueva la guajira mi gente y también para que no solamente lo visiten de forma turística para conocer el lugar sino que también puedan disfrutar del festival junio de acordeones una de las muestras más importantes del folclor a nivel nacional e internacional en esta versión será la número 46 homenaje a la maestra rita fernández padilla y vamos en el moto taxi moto taxi señores por supuesto recorriendo villanueva la guajira con este sentir vallenato con este sentir por lo propio lamentando mucho la muerte del maestro luís segurrola perdimos un gran compositor de nuestra música vallenata indudablemente se le estará realizando un homenaje en san juan del cesar también son restos están siendo velados en san juan del cesar en su residencia estampas vallenatas también estará presen muy bien continuamos este recorrido mucha agua no mucha agua mucha lluvia precisamente el mes de septiembre es el mes donde existen la mayoría de precipitaciones acá a nivel local me atrevo a decir en el sur de la guajira el mes de septiembre en un mes de lluvia donde pues recibimos a menudo bendiciones de dios porque la lluvia refresca un poco el clima así nos acostumbramos a tener aire acondicionado en todas las calles cuéntame un poco de la gastronomía cómo vive el día el día a día que es lo que desayuna un villanuevero que lo que almuerza un villanuevero que lo que más le gusta bueno villanuevero que se respeta desayuna arepa con queso y aguacate y pues almuerzo arroz de fideos con queso y dominico asado nosotros los villanueveros nos caracterizamos por ser personas descomplicadas pues lo que se nos presenta pues eso le hacemos pero siempre nos caracteriza eso la arepa con queso el aguacate algo que se produce en villanueva en villanueva se produce el aguacate el dominico el guineo el arracache el café claro villanueva es uno de los de los principales productores de café a nivel nacional y pues en una estadística se dice que el segundo pues colombia el segundo país con mejor calidad de café el primer lugar lo ocupa brasil y pues casi que siempre nosotros acá en el sur de la guajira pues llevamos la batuta ya que de aquí el café es exportado para el interior del país entonces casi que siempre estamos representando a nuestra patria colombiana siendo un pueblo tan pequeño como es bueno maravilloso y hoy vamos a conocer este monumento al acordeón que lleva el nombre de israel romero villanuevero señores ahí lo vamos a conocer vamos a darle llevando a todos ustedes de estampas vallenatas esta belleza que definitivamente sigue enalteciendo nuestro folclor vallenato patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad y estamos entrando como pueden ver hay una una redoma donde se pueden vislumbrar se pueden ver todos los monumentos los encuentros son los próximos días si no si no 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 si no si no